bueno atentos al sobre que acaban de meter en tienda vale o sea contiene un jugador héroe foot 87 o superior 75 jugadores oro único con 80 o más 5 garantizados de 86 y tiene por valor de 500 mil monedas un 5 con 7 por ciento de equipo del año los toti y un 3 por ciento del jugador icono toti nos lo vamos a abrir del tiro pero vamos primero a hacer una cosita vamos a abrir sobre citó que tengo por aquí no me quiero guardar mucho sobre por mañana para los honoríficos porque los honoríficos sé que me van a tocar y no me va a tocar ningún toti así que vamos a ver saldrá algún toti y tendremos suerte de momento ha tardado mucho la pantalla de carga creo que están petados los servidores en cuanto a gente abriendo sobre del tirón esto puede también hacerte tener suerte o menos suerte y de todas maneras con esto lo que voy a hacer es hacerme mejora sobre todas las demás 80 que te dan el premio es al final viene bastante bien también y vamos a abrir sobre citó tengo por aquí algunos que son más mal otros son más buenos pero te puede salir el toti en cualquiera 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 de momento ni camina siquiera ni media 83 y media 84 paneles vamos a ver el sobre de 500.000 es que se sobre de 500.000 tela ojo está bien para inversión este tío el plata del manchester tenía la revista de ramos también en el canal en que mucha gente me lo había pedido o ti sé que me va a tocar un toti este año sé que me voy a tocar un toti vaya podría haber sido lateral derecho aquí mi hombre vale tenemos por aquí poquita cosa mil moneditas ahora mismo es un momento de todo el papel del mes por cierto el papel del mes como lo veis de precio y tal un millón 800 mil monedas tenemos muchas medias puede jugar en ambas bandas de delantero es como el y realmente termina de verle como algo chungo a ese mbappé no no se me da mal rollo hacérmelo estuve a punto de hacérmelo pero digo me da un poquillo de mal rollo hacer más depende de lo que me salga sé que me va a tocar algún toti y sería un puntazo hacerme la mitad de mbappé que me tocará en la petauti nunca se sabe vale vamos a seguir un poquito con con el tema de los sobres este programa probablemente es la mejor semana del año para vale aquí tengo cositas de calidad está probablemente la mejor semana del año para abrirlo los sobres con diferencias vale tengo por aquí esto también sobre el jugador electro único estos sobres normalmente engañan mucho portugués rafael leo esto sobre electro normalmente engañan mucho bueno tenemos un ir por aquí tenemos godoy no sé si vale basta este tío o no creo que no no estuvo claro hace unos días pero ya no de todas maneras de intransferibles no sé ni por qué ni para que lo miro ufff vamos a abrir el otro y vamos por el sobre de 500.000 se levanta español mal asunto carrilero angeliño mal asunto de momento el sobre de 500.000 esas que te da sensación entre a traco y que te puedo cargar bastante tocho hoy de tal manera están los sobres un poquito en el feado ya lo habéis visto abrir el sobre jumbo se levanta otra vez español defensa ramos del parís en germen vale aquí vamos a mandar para arriba los que podamos porque me quiero hacerlo el tema de las mejoras y luego también tengo las marquesinas por ahí y pendiente vale se acerca el momento de abrir el sobre de 500.000 se acerca el momento de abrir los sobres de 500.000 tenemos 11 jugadores más 81 a 100 centuriones centrocampistas 83 el icono tenemos calidad tenemos calidad por aquí como siempre vale vamos a engañar un poquito al juego vamos a darle aquí como vamos a comprar fifa boy y me creía que estaba aquí en el menú y van a cambiar vale este sobre no merece la pena este tampoco no sé que lo meta con fifa boy sobre todo para hacerte la la sbc la el crafte arte cositas de las mejoras porque si no no tiene mucho sentido este si te sobran monedas tampoco creo que merezca mucho la pena este sobre todo no este puede que si merezca un poquito más la pena tiene 26 jugadores único lo que pasa que nada más que te da un 86 asegurado y el sobre especial de año nuevo da auténtico miedo gastarte tanto dinero en este sobre contiene un jugador héroe de 87 o superior que creo que no es work up que ese héroe simplemente con lo que lo que te vaya a tocar de héroe ya prácticamente no merece la pena sentir 75 jugadores oro únicos 80 o superior con 5 garantizado 86 o superior y es que lo que más me gusta aunque el equipo de la semana que te pone casi prácticamente asegurado es un 89% el equipo de la semana no merece mucho la pena ni por media ni por valor solamente hay dos cartas que superan las 50 mil monedas y 100% de medias 82 o sea te sale claro que menos 25 21 por ciento de que te vamos a meterle caña la música y le damos que hemos tenido la mejor sensación del juego yo no recomiendo abrir sobre ya lo sabéis pero a mí es que me flipa demasiado y vamos a hacer el ritual y le damos en 321 no seco vale no sé ahora mismo se me acaba de bloquear la cabeza no sé si hacer carta especial puede haber detrás tanto icono como el toti o no esto es lo único que esperaba que no pasara vale o sea esto es lo único que esperaba que no pasara que me tocará seco está esta carta de jugador especial de mierda que le toca a todo el mundo diez veces pero viene bien para las medias de los sbc como de icono y tal de hecho lo metí en ramos vamos a darle tengo miedo o hay algo que vaya a la derecha 8 o vaya auténtico robo papi jansen media 82 estoy viendo por aquí 88 87 86 y el resto a partir de aquí ya 84 o sea aseguraba seis jugadores de media 86 o maya y tengo uno dos tres cuatro cinco y seis no creo que sea tan rata no medias 83 medias 84 y acabo de hacer con medio millón de monedas y que acabo de hacer con medio millón de monedas dios que puto atraco chaval dios es que los iconos toti te podrían salir aquí al final realmente digo te puede salvar el sobre como ha salido seco también digo lo mismo sale el toti aquí al final y no tengo ninguno repetido como para que salga aquí detrás vaya atraco chaval vaya atraco de sobre quinientas mil monedas tirada a la basura a tomar por culo medio millón de monedas aquí cuánto hay tío vamos a calcular en medio realmente aquí hay 50 a 60 con de 90 por lo que hay aquí 300 mil monedas hasta el momento es que palmamos pasta por todas partes palmamos pasta por todas partes en jugadores media y tal es que palmamos pasta por todas partes no recuperamos ni 350k o sea hemos perdido a 150k pero bueno para eso estamos merece la pena abrir el sobre ya lo he dicho antes de abrirlo no merecen la pena casi nunca abrir los sobres y más teniendo los recompensas de football champions rival etcétera pero bueno estamos aquí para probar cositas y siempre que haya sobres y todo especial así vamos a abrirlo así que nada tenemos de 100 centuriones y el icono preparado así que nada efe total quiero ver efe en los comentarios tenemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao